Bueno, hoy estoy grabando un diario de Gordon desde Cabanillas, en Guadalajara, desde el karting. Hacemos karting con mi hijo. Mi hijo está aquí, ha venido de Inglaterra, y hemos estado haciendo un poco de karting aquí y ahora vamos a tomar algo. Hace frío. Estamos en noviembre ahora y hace frío. Hace sol, pero el sol no da mucho, no da mucho calor, hace frío. Y hemos dado, te dan diez minutos y das vueltas. Pues en el coche he ido con mi hijo pequeño, Damián, en un coche doble. ¿Pueden ir? Y mi hijo Sebastián, con nueve años, él ha ido en su propio coche. Y también mi hijo grande y su novia han ido en los coches rápidos. Van rápidos, eh. Pero bueno, es un sitio muy bonito. Vamos a ver. Y están, mira, están preparándose para ir. Y es una pista bastante interesante, eh. Bastante interesante. Yo no he hecho, no he ido en esos coches rápidos. Solamente he ido en coches de niños. Y prefiero que sea así. Y también aquí hacen paintball y otras cosas. Pero mira, las, las, los rifles de, de paintball allí. Es un sitio, un sitio bonito. Mira, allí van. Es un sitio interesante. Lleva mucho tiempo aquí, creo. Y encima también alquilan autocaravanas, cosas así. Entonces es un negocio de muchas cosas. Y tiene un par, claro. Entonces vamos ahora, vamos a tomar algo antes de volver a casa. Y hoy vamos a comer en casa. Este coche es, yo siempre he querido, bueno, quería tener un coche así. Este tipo. Es el, 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 el SLK. Pero ya tiene 20 años o más. Se nota que ya no está en buenas condiciones. Pero me encantan estos coches. Me encantan. Para ahora no. A lo mejor, a lo mejor. Pero el modelo después no me gusta. No me gusta nada. Me gusta este modelo. Es súper chiquitito y guapísimo. Y según recuerdo se quita. La parte de arriba se quita. ¡Oh, qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Bueno, entonces ahora voy a tomar algo. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! a ver a vosotros foto Dami Dami mírame la cámara a ver ¿Quién más? ¿Alguien más juntos? Juntos, rápido Dami, juntos, una foto Venga, ponte ahí Ya está